Amarte como te amas comunicado Mirar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Te pagaré el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta sus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Evolucionando tus sentidos al máximo nivel Ya no sé qué hacer para que estés bien Te pagaré el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta sus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Música Música ¡Gracias!